Vamos a Facundo Bertoglio en diálogo con Jorge Moreira esta tarde. Bueno Facundo, partido extraño, ¿no? Porque manejaron la pelota muy bien durante los primeros 25 minutos y ellos en una ráfaga convirtieron el gol. Sí, como vos decís, mismo nosotros, por lo menos en lo personal, me sentía cómodo en los primeros minutos. El equipo creo que estaba cómodo con la tenencia de la pelota. Pero bueno, también algunos errores cometimos, en algunos pases que le dimos un poco de confianza al rival que nos jugó en contra, ¿no? Hay que corregir algunas cosas. Y lo que pienso también es que, bueno, somos un equipo nuevo, hay muchos jugadores nuevos que vamos a mejorar mucho. Pero estuvieron bien en el primer tiempo, te decía, en ese lapso, en el medio campo sobre todo, ¿no? Con Gino, vos por la derecha, Román también manejando la historia también por ese sector, vos más por el lado izquierdo. ¿Se juntaban y les faltaba por ahí esa profundidad, ¿no? Que carece al dos y en estos momentos. Sí, como vos decís, yo vi lo mismo. Creo que se vio eso, el buen manejo de pelota. Pienso que hay jugadores de buen pie. Y bueno, hay que corregir en esa parte, en lo que sería la profundidad, que es lo que nos está faltando un poquito. Ellos, después de ese tiro de Tevez, que pegó la traversa, empezaron a mejorar, la gente se entusiasmó, y ahí ustedes tuvieron algunos errores puntuales, ¿no? Que le costó la derrota, finalmente. Sí, sí, hay que corregir algunos errores que cometimos. Yo veo que el equipo, por lo poco que hemos entrenado entre nosotros, por los jugadores nuevos que hay, yo veo que para mí, personalmente, el equipo está bien, va a mejorar mucho más, y seguramente a correr de los partidos va a ganar en profundidad, y se va a abrir el arco. Es la confianza que yo tengo, la fe que tengo en el equipo, y bueno, para eso hay que seguir trabajando, de la misma manera que lo venimos haciendo, y dar lo máximo. En el segundo tiempo, también, comenzó muy bien Aldo Sibi, tuvo la chance de Gino, una jugada de pelota detenida, y después, ellos casi ni llegaron, y en una jugada aislada, marcan el segundo. ¿Cómo se pone el jugador en ese momento? Porque diciendo, bueno, estamos por empatar, y te meten en el segundo, y contra un Boca, que tiene jugadores de jerarquía, ¿no? Sí, no, más que nada, por lo menos a mí, un poco de impotencia, lo que te digo, sentirse muy bien por un momento dentro de la cancha, en una cancha muy difícil, con todo un rival difícil, sentirnos tan bien, y que se nos escape el partido. Tampoco creo que fue un partido para un 2 a 0, no creo que hicieron tanto mérito para ganarlo por dos goles de ventaja, pero bueno, a nosotros, la verdad, lo que nos faltó fue profundidad, que es lo que necesitamos ganar. Eso lo trabajan en la semana, ¿por qué le cuesta tanto? Porque son tres partidos, y no marcaron todavía ningún gol. No, creo que, más que nada, el entrenador lo está trabajando toda la semana, creo que también es responsabilidad de nosotros, lo que te digo, hay muchos jugadores nuevos, tenemos que intentar conocernos lo más rápido posible adentro de la cancha, en los entrenamientos, y ahora que ya arrancó todo, que hubo muchos jugadores que llegaron en lo último, aprovechar todo este entrenamiento para seguir conociendo más, y poder hacerlo mejor, para que se abra el arco, en realidad, y yo creo que el equipo va a andar bien. A vos te vi bien, ya contra camioneros, en el partido de Amistoso, acá también, ¿cómo lo viste nuevamente al fútbol argentino? Porque hacía años que vos no jugabas acá. No, para mí, la verdad que es una alegría volver al fútbol argentino, estoy muy contento por la confianza que me brindó Aldo Sivi para volver al fútbol argentino. Lo que vi yo, personalmente, nada, me sentí bien, fue, no raro, pero bueno, es una cancha difícil para volver después de casi 6 años al fútbol argentino, pero me sentí bastante bien, la verdad que lo que vos decías, tenemos jugadores de buen pie, uno se puede asociar, la verdad que en el rendimiento personal, conforme, te diría, pero bueno, sé que puedo dar mucho más, y al igual que el equipo, que estoy seguro que puedo dar muchísimo más. ¿Qué es para un jugador enfrentar a Daniel Lederossi? Se veía que es tocado de una, casi ni corría, y estaba en una ubicuidad impresionante, porque estaba en todos lados, es difícil jugar, y así todo, ustedes ganaban en ese sector. Sí, yo la verdad que vi un jugador totalmente experimentado, se nota la calidad que tiene, lo que vos decís, la ubicación que tiene, es un jugador que, bueno, antes de que reciba la pelota ya sabe dónde la va a tocar, te das cuenta, cuando uno quería presionar, no es que llegue tarde, sino que juega muy rápido, y bueno, es lindo jugar contra esos jugadores, pero bueno, en el momento uno no piensa, uno no piensa con quién tiene al frente, sino lo que quiere es ganar, y no, fue una linda experiencia, nada más. Bueno, la última, ahora se viene Atlético Tucumán, un partido clave, porque hay que ganar de local, porque uno ve la tabla de los promedios, y ya se asusta, ya sé que falta muchísimo, pero bueno, el equipo se está ensamblando todavía, y yo creo que es un partido clave, ¿no? Sí, sí, en realidad todos los partidos son clave, pero bueno, es clave porque jugamos local, tenemos la obligación de ganar, y bueno, yo la verdad que estoy dentro de todo, como te dije antes, con fe, porque sé que el equipo va a ir mejorando partido a partido, y nada, como te dije, me gustaron algunas partes del partido, lo que fue la posesión de la pelota, nos falta un poco en profundidad, que sé que lo vamos a ganar con el tiempo. El tiro libre, ahí cerquita, ¿eh? Sí, estaba un poco lejos, la verdad, pero bueno, me tuve confianza. Bueno, gracias, Facundo. No, gracias a vos.